A sacar la chichita, Nerio Vázquez Hernández y su señora Genoveva Nos vamos a Cochán y todos a Miguel ¡Salud, salud, paisita! Caja marquina bonita, caja marquina bonita No debías de entregarme, no debías de entregarme Ese es tu foto de chicha, ese es tu foto de chicha Ya no puedo ni pararme, ya no puedo ni pararme Tomando toda la noche, tomando toda la noche Tu chichita colorada, tu chichita colorada Conforme subo de puesta, conforme subo de puesta Me resbaló de bajada, me resbaló de bajada ¡Nos vamos a Lima! Con Juancito Saldaña, Tassiña y su esposa Vamos a Eduardo, Tassiña, Guaripanta ¡Gosa, gosa! Báilalo, báilalo Con el apasionado del amor Cuando los gallos ya cantan Cuando los gallos ya cantan Me dices desesperada Me dices desesperada Agarra el foto de chicha Agarra el foto de chicha Nos vamos de madrugada Nos vamos de madrugada Cajamarquina bonita Cajamarquina bonita Que riquito me ha quedado Que riquito me ha quedado Este es tu foto de chicha Este es tu foto de chicha Con su pescado salado Con su pescado salado Me da mi cajamarquina Tiene a sus papas Con su culantro Ay que rico que lo siento Tomando chichite puto Me da mi cajamarquina Me da mi cajamarquina Sus papas con su culantro Ay que rico que lo siento Tomando chichite puto Me da mi cajamarquina Sus papas con su culantro Ay que rico que lo siento Tomando chichite puto Para mi amigo Danilo A sacar la chichita de jura Vámonos vámonos a compayo El apasionado del amor Así te canta Para que bailes y voces Eso, eso ¡Gracias!